hola qué tal buenos amigos del canal ojalá se están pasando muy bien en esta tarde miren cómo podemos ver tenemos un monedón súper elegante por aquí del cual vamos a darles un poquito de información miren nada más que elegancia que moneda no se alcanzan a ver por ahí los detalles bueno recuerden si amigos del canal les mando un saludo a todos ustedes mis suscriptores que tenemos por ahí que lo siguen recuerden que este canal va creciendo poquito a poquito gracias a ustedes les encargo por ahí un like que compartan por ahí los vídeos un poco para seguir avanzando un poquito antes de subir vídeos como este algún short un vídeo cortito para que para indicarles que ya tengo el vídeo sobre sobre las monedas no sé si los han visto yo creo que muchos suscriptores nuevos y han suscrito gracias a haber visto los vídeos cortos que hago por ahí bueno amigos del canal ustedes saben que mis vídeos son básicos para principiantes y pues para también los que ya saben de monedas entonces la información que les damos pues es cortita ya que no me gusta entretener los mucho con biografías largas sobre las monedas en este caso vamos a hablar de la moneda 5 pesos como podemos ver por aquí en la foto de este señor este señor fue el último rey del imperio azteca no sé si lo sabía sino pues aquí se los enseño vamos a empezar por su acuñación vamos a empezar por su acuñación pues estas monedas se acuñaron de 1947 a 1948 solamente dos años su composición su composición es 90% plata y su peso son 27 gramos y su canto como podemos ver por aquí pues es extreado como siempre les voy a repetir el anverso de esta moneda pues tiene la misma leyenda de eeuu unidos mexicanos como siempre el mismo escudo la águila devorando una serpiente sobre un opal en este caso la águila está un poquito más pequeña que la que traen otras monedas otras monedas cubren casi todo el el círculo de la moneda pero en este caso viene un escudo de una de una águila más pequeña como podemos ver por aquí si nos volteamos por acá a ver el reverso su leyenda como podemos ver dice aquí como podemos ver dice cinco centavos 30 gramos ley 900 que es la ley de la plata que es 90% la ml o que es la casa de moneda y 1947 que viene siendo su fecha y pues aquí el busto del señor cuauhtémoc como les repito otra vez que fue el último rey del imperio azteca no sé si lo alcanzan a ver por ahí pues esto sería bueno no no todo sobre esta moneda porque vamos a darles unos este un poco un poquito de información dicen que que méxico en 1947 1948 méxico honró a cuauhtémoc el último rey del imperio azteca al acuñar una moneda de curso ilegal en una onza de plata fina como podemos ver que es esta recuerden también que si saben de historia este señor fue ahorcado por el señor hernán cortés no sé si sepan por ahí sino pues hay que investigarlo porque no puedo darles una una biografía muy larga para entretenerlos mucho como les repito así quieres saber de sus acuñaciones esta que tengo aquí de 1947 se acuñaron solamente 5 millones 110 mil ejemplares me imagino que viene siendo no sé a lo mejor un quité o una fecha clave a lo mejor no lo tengan en cuenta sí pero estas son sus acuñaciones las de 1948 creo que sí se hicieron 26 millones 740 mil piezas entonces creo que si tenemos una moneda pues un poco escasa a lo mejor no mucho porque también su valor no no es muy caro todavía otra cosa curiosa de estas monedas se encontraron 370 monedas en un granero en un rancho de texas fíjense nada más imagínense el ranchero que las encontró por ahí 370 monedas encontradas en un granero en un rancho de texas imagínense cuánta moneda encontró este personaje esta persona y pues su precio varía de los 35 a los 45 dólares aclarando que en ms varía su precio ya muchos saben que ms quiere decir certificada por alguna compañía certificadora de monedas amigos del canal les invito que compartan los vídeos que le dan un dedito arriba por ahí un comentario se les agradece mucho cualquier pregunta pues a ver si tenemos la respuesta su amigo 27 721 los saluda y que pasen buenas tardes gracias